¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Arka y hoy os traigo una nueva guía sobre estas Asis Crivalhalla, como localizar y acabar con el susurro de este hijo de Danu, del DLC de la ira de los druidas. Por aquí os dejo la ubicación de la primera pista, tendremos que marcharnos hacia Mid, habrá un campamento de enemigos, lo reventamos y justo aquí encima encontraremos esa primera pista para la localización del susurro. Vale, bien, nos vamos a por la segunda pista, esta cuesta un poquillo más encontrarla, también está en Mid, está en un pequeño muelle abandonado, de todas formas tenéis ahí la ubicación exacta para que vosotros mismos consigáis esta segunda pista. Vais a ver un cofrecillo, también estará encima de esta mesa de piedra y está un poco al lado del muelle este que está abandonado, ¿vale family? Ya tendremos la localización del susurro, a mí me ha parecido justo al lado de donde hemos pillado la segunda localización, así que es muy fácil de encontrar, tan solo marcáis y vais a por ahí. Si os ha ayudado dejar un pedacito de like, un buen comentario, como siempre por mi parte es un placer, nos vemos, nos hablamos, chao.